Fue un acto que contó con la presencia de las más altas personalidades del mundo político, económico y social de la región, uno que cerró el ciclo en la trayectoria de la general Berta Robles, quien fuera la primera mujer en liderar la jefatura de la séptima zona policial Maule de Carabineros desde el 11 de octubre de 2021 a la fecha. Aquel hito motivó que un acto administrativo como el cambio de mando se realizara en plena Alameda de Talca. Me hizo crecer mucho y encontrar diferentes soluciones en el trabajo de un carabinero para entregar la seguridad que es lo que las personas tanto anhelan. Bueno, además de entregar la zona también fui llamada a retiro de carabineros, un cambio de vida, un cambio de ciclo, pero me voy feliz y realmente muy emocionada de haber servido la región del Maule. El alto mando institucional de la Policía Uniformada designó a una sucesora, manteniendo la tendencia. La elegida para liderar el próximo periodo es una conocida. Se trata de la recién asumida general Morín Espinosa, la que fue por ocho años la prefecto de Linares y Cauquenes. Lo hará con varios desafíos. Primero con el deseo de continuar el gran trabajo que ha desarrollado mi general Berta Robles. No puedo desconocer cómo hemos avanzado, no solo en seguridad, sino que en el trabajo colaborativo, porque hoy día la seguridad no es solo un problema de carabineros. Eso por un lado. Por otro lado, tengo la confianza de nuestro general director, por lo tanto, la visión hoy día es poder avanzar a un mejor carabinero, a una mejor función policial de alta efectividad, pero también con el compromiso colaborativo de las autoridades que tienen que intervenir en materias de seguridad. Con la firma del acta a cargo de un ministro de fe de la institución que actuó como interventor, se consolidó esta nueva etapa, una que tiene al Maule con bajos índices delictivos, pero que supone un trabajo para impedir el crecimiento de este fenómeno. Para nosotros, el Consejo de Crimen Organizado es prioritario avanzar en el calle sin violencia en la comuna de Talca. Por otro lado, estamos avanzando también en las mesas de combate contra el comercio ilícito en todas las provincias. De hecho, el día lunes se conforma la última mesa, que es la de la provincia de Cauquenes. Y ahí también es muy importante la labor que carabineros realiza a través del copamiento, cada una de las fiscalizaciones que se desarrolla en el comercio ilícito, en cada una de las comunas que lamentablemente hoy día están teniendo sobrevolación de este tipo de comercio. Así que ahí ya tenemos por lo menos tres tareas importantes. Varias inversiones estatales se han efectuado para potenciar la labor de carabineros en la región, una estrategia que irá de la mano en la gestión de la nueva jefa de la zona, la que buscará imprimir su sello. Ojalá poder lograr disminuir esa sensación de temor, que es una sensación etérea, que no tiene una forma clara, pero sí que requiere de un trabajo en conjunto. Tratar de disminuir esa sensación de temor o fomentar que la séptima región del Maule es una de las regiones más seguras del país. ¿Qué mensaje a la ciudadanía? El trabajo en conjunto, carabineros cercanos, vamos a estar en cada una de las localidades conociendo en el terreno cuál es su problema personal particular y ver cómo los podemos apoyar. Mi compromiso es estar al lado de la comunidad y de mis carabineros, evidentemente. De este modo, la General Espinosa comienza su periodo, el que se extenderá por dos años a objeto de verificar el estado actual de la institución a nivel regional, además de velar por la seguridad ciudadana, cuya sensación es percibida con inquietud por parte de la comunidad en su conjunto. ¡Gracias!